Hola, bienvenido a Diócesis TV. Todavía pone la piel de gallina, es decir, los vellos de punta, si me permites esta expresión muy coloquial, pero al mismo tiempo dice mucho, al mismo tiempo es tan metafórica como realista. Mira, casi todos los medios informativos europeos vuelven a extrañarse de nuevo del hecho de este muchacho de 18 años finlandés que disparó en su instituto a bocajarro contra sus compañeros. Y no el hecho en sí, que en otros lugares del mundo ya ni es noticia, se suceden con una aterradora frecuencia. Me refiero a la inclinación, a los principios que dejó escrito en Internet este chico. Y entre otras cosas, hay una frase espeluznante, dice, soy ateo divinizado. Digo que esta frase es espeluznante porque realmente reproduce con bastante fidelidad el gran pensamiento moderno. Somos una sociedad tremendamente acrítica porque estamos dispuestos a recibir cualquier informe, sugerencia o presión de donde quiera que venga. Somos una sociedad que se ha desprendido de la trascendencia y se ha quedado en una pura inmanencia atea o ateísta. Y naturalmente, el hueco que nos ha dejado Dios quiere ser ocupado por el hombre. Yo creo que es el gran problema. Estos dioses pequeños terminan matando a sus compañeros, a sus congéneres. Estos dioses pequeños terminan expresando una crueldad verdaderamente demoníaca. Dios está ahí. Dirige los hilos de la historia. Y nosotros, los cristianos, además, creemos que ese Dios, que resulta imposible de explicar en su esencia, ha venido aquí, se ha hecho hombre, ha convivido con el hombre y, sobre todo, ha amado mucho, profundamente al hombre. Ese compañero del hombre se llama Jesucristo. Obviarlo es terminar a tiro limpio. Obviar a Jesucristo, desentenderse de él, es crear una situación imposible. Es una locura como la que ha hecho, como la que ha manifestado este chico finlandés. Jesucristo dice, soy ateo divinizado. La palabra es expresiva, es el camino del mundo, si no regresa inmediatamente a algo que le es fundamental y sin lo cual no puede vivir, a la trascendencia, a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.